Sería un buen bombazo, una buena contratación para el fútbol mexicano si Carlos Vela llega a la América. Las pláticas están al punto y Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa, está dispuesto a lograr la contratación del jugador mexicano, uno de los más difíciles, porque igual que dice sí, también dice no. Ya lo ha hecho, de que hay pláticas las hay. Si Vela renunció a la selección nacional, igual puede hacerlo en su contratación con el América. De acuerdo al periodista John Sutcliffe, no hay nada oficial aún, no ha firmado el contrato. Se ha dicho que pese a la extensión de contratos del mexicano con el club Angelino, en Coapan no es considerado como un problema, ya que la intención es contar con sus servicios para el próximo torneo. Soy Daniel Flores Meneses, dársela bien.